Bueno, está para... A ver qué me mandaron de esto. ¿Es nuevo o ya la hice? Ah, 11 días. ¿Qué es esto? Adiviná 100 jugadores de fútbol edición Premier League. Chicos, ya les digo que sí o sí erró. No, erró un montón, chat. Es muy difícil, amigos, edición Premier League. Para mí erró como 20. O más. A ver. Chicos, pero no me roben. Ustedes también cuenten cuántas erran, ¿eh? Moderadores, cuente cuántas erran, por favor. A ver, chicos, pero yo soy mismo pecho con la Premier, a ver. Malogusto. Full crew. Garnacho. Mi gordo, si se viene la décimo sexta. Sauerlein. No tengo niña, ¿quiénes saben? Hugo Chucu. Ekalem Phillips. The answer is... Salah. Who are the players? Gege. Eporro. No tengo niña, ¿quién es? Ah, no. Question 10. No tengo niña. Edgar. Madison. La respuesta correcta es... Yo, Félix. No tengo niña, ¿quién es el muchacho? Aguanchini. Edigo Martínez. The answer is... Código Campo. Código Campo. Henry Callan. Isaac. The correct alternative is... Next question. Endo. Me mató. Eh... Madhu aquí. The answer is... Java. Eh, güey, güey. Guarda, chico. Vuelve nueve, eh. Next one. L'hermano... Sinisterra era un colombiano, mía. Beumo. Tomori. No, me costó dieci. Vito. Kudus. Eh... Lenigioro. Calafiori. Gets the answer. Ah. Question 30. Eh, Gordon. The answer is... Todos... De hueca, amigo. De puta madre. Carol Lewin. Bardi. Eh... Eh... Ay, guapisaca. Eh... Oscar Bobo. No, Rico Lewis. Eh... Werner. Lissana Martínez. And the answer is... Eh... Eh... Cangeli. No, Dios. Me confundo. Sabinio. Eh... Ay, boludo. Verrat. No, Sarabia, amigo. Solo de PSG, boludo. De puta madre. Eh... Tarré. Eh... Lemar. No, Lemar no. Departe ahí. Fuck, amigo. Qué rápido. Tengo que pasar. Tengo que pasar rápido. The correct answer is... Eh, me, me, me. Ay, Dios. Es el jabón, amigo. Es el... Pero no sé quién es, amigo. No sé quién es. Es... Es... Justo no doy. Ven que sé quién es, amigo. Pero no tengo tanto tiempo, chico. Tengo que ser muy rápido. Tengo que ser muy rápido. No sé quién es. How many questions have you got right? Ocarou. Antonio. The answer is... Pedro. Can you guess the next question? Son. The correct alternative is... Norla. Maruini, Unies. Guess the next player. No sé. Camada. No sé. The answer is... Pino. Lerma. Hoylum. Ay, boludo. Elanga. Guimaraes. What is the correct answer? Es... Cirque. The correct answer is... Me suena. ¿Quién es esa, amigo? ¡Basta con el Brighton! Era Pedro, amigo. No olvides de responder a la pregunta de la bónus. Marquiuiu. La respuesta es... Marraui. Ahora continuamos con... Enciso. Enciso. Docu. La correct alternativa es... Buenas noches. Comenta tus resultados al final del video. Me mató. Libramento. Y la respuesta es... Ah, es el nuevo, amigo. ¡Pu**a madre, amigo! Chene chat, ustedes cuentan. Pero ninguno le pega a los jugadores, eh. Nikla Jackson. ¿El jugador es...? De Bruina. ¿Quién son los jugadores? ¡Magín! La respuesta correcta es... ¡Aaah! El arquero. ¡Almirón! ¡E-O-PEA! La respuesta es... Buenas, Fernández. Cuenta el nombre... Saca. La respuesta correcta es... ¡E... ¡E... ¡Esa cara me suena, amigo! ¡Renier! Andenas Pereira, me confundí de brazuca, amigo. Next question. Vicario. No, Vicario se... Eh, 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 Petkovic. Fuck. ¿Cuántos aguerros tiene Chelsea? El... Ay, bueno, sé quién es, chaval. Es que no me da el tiempo para pensar tan rápido. No puedo pensar tan rápido. No puedo pensar tan rápido. Es el Atlético de Madrid, chico. Yo lo voy a sacar. Mateo Cunha. Answer is... Me ganó Silva. Guess the next one. Van Dyke. The player is... Guess the correct option. Me suena este, amigo. Me suena. Tyler Down. The correct answer... Quadi. Ivan Toney. Guess the answer. Paquetá. The answer is... Man Callister. Paquetá. Porro. No, neto. Amigo, neto. Paquetá. del Tottenham. Este es Pedro Neto, es el perro porra, amigo. Burnley. Algo de... Adam. No, nada que ver. And the answer is... Gray. Eh... Edgar Rice, amigo. What is the name of the player? Beto. Dame al bonus, chaval, amigo. Me pone a Palmer. No, amigo, chavos. R42, chat. Chat, R42, ¿en serio? Qué mal me fue, amigo. Qué mal me fue, chicos, eh. La verdad, me fue bastante mal, chicos. Me fue bastante mal. Pero no pasa nada, chicos. Me recuperaré, amigo. Me recuperaré, de verdad, chicos. Me recuperaré 100%, amigo. 100% porque soy un ganador, chat. Porque soy un ganador me voy a recuperar. Confíen en mí, chat. Chat, ¿confían en mí? Confían en mí o no, querido chat. Confían en mí? Confían en mí, chat. No me roben. Confían en mí. Confían en mí, loco. Confían en mí. Ya me voy a levantar, chat. Ya me voy a levantar 100%, amigo. 100%, chicos. 100%. De verdad, amigo, 100%. 100%. Corazón, mirás a Buki y Barça. Ah, está loco. Bueno, che. Gordo, fútbol 11. ¿Fútbol 11? ¿Y quiere que los eduque? Ok. Ok.